Estamos con Cristina Parrilla, concejal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y Los Verdes. Vamos a analizar los dos años de gestión. Cristina, ¿qué nos puedes decir de dos años de trabajo? Bueno, pues ahí ha sido complicado, muy complicado, porque hay que llevar la vida laboral, conciliar la vida laboral con la vida aquí en San Fernando, en el municipio, y bueno, pues ha sido bastante complicado, aún así hemos conseguido plantear bastantes mociones importantes, yo creo que para el municipio, y bueno, pues intentar seguir trabajando los dos años que nos quedan. ¿Qué propuestas habéis hecho en estos dos años? Pues bueno, una de las propuestas, más que nada, han sido continuistas, ¿no? Porque, bueno, aquí se ha trabajado mucho sobre, bueno, mociones que hemos presentado, sobre el tema del ruido de los aviones, que siempre ha sido, para nosotros siempre ha sido una gran lucha, y bueno, presentamos una moción en septiembre, septiembre creo que fue, sí, y bueno, que de momento vemos que no se ha hecho mucho, ahora con el tema del buen tiempo y empezar a abrir las ventanas, pues volveremos a notar otra vez ese ruido monstruoso cuando pasa por nuestras cabezas los aviones. También, bueno, el tema de, eso bastante medioambiental, ¿no? El tema del reciclaje, de que, bueno, que aquí se parecía que era como un bastión, que había que luchar bastante por el reciclaje, por el residuo cero, por eso, y bueno, pues todavía no hemos conseguido ver, en la última moción que presentamos, contenedores tan sencillos de pilas, todavía no hemos conseguido verlos, y bueno, pues ahí... Luego, en el marco, un poco así, más de reconocimiento, presentamos dos mociones, una sobre todo al 40 aniversario de los asesinatos de los abogados y abogadas de Atocha, que ocurrió en enero del 77, y luego el último también, bueno, ese fue del pleno anterior, fue el reconocimiento a toda una vida y a toda una carrera de Gloria Fuertes. Luego, también hemos presentado mociones a propuesta de otras entidades, asociaciones, como ha podido ser a propuesta de la plataforma, como una ley de testamentos vitales, que, bueno, pues había un punto en el que la Comunidad de Madrid no estaba de acuerdo, y era que se implantara aquí un registro, y entonces el ayuntamiento decidió allanarse en toda la moción, en vez de allanarse en ese punto, no lo entendemos, tampoco lo entendió la asociación de MD, pero bueno. Y bueno, también intentar, pues, la apertura de la segunda planta del hospital de Lenares, que ha sido tanta lucha de todas las entidades que forman la plataforma por la sanidad pública, de aquí de San Fernando de Lenares. Y bueno, pues, bueno, también la última, la otra que además acaba de salir una publicación sobre la acción contra el hambre, que hemos visto que, bueno, pues San Fernando se adherió, gracias a la moción que presentamos, por, que nos pidió la Asociación de Vecinos de Parque Anales que presentáramos, y la presentamos por ellos, y bueno, pues vemos que esa moción, pues, sí se ha llevado a cabo. Ustedes se presentaron con un proyecto común con Izquierda Unida. ¿Qué grado de cumplimentación se ha llevado hasta la fecha? Bueno, pues, hasta la fecha, bueno, como ya se sabe, no hemos tenido buena relación en el grupo y se sigue sin haberla, y bueno, pues, porque entendemos que el grupo está usurpado, no entendemos todavía que se siga manteniendo a la portavoz que no tenía que estar, y bueno, pues, ahí ha sido, en realidad el cumplimiento ha sido bastante, o sea, deficitario, ¿no? Se ha cumplido muchas de las expectativas que perseguíamos cuando nos presentamos a esta legislatura. ¿Y qué proyectos importantes que iban en su programa electoral están pendientes de presentar, o por lo menos defender en los plenos municipales? Bueno, pues, defender como siempre, y siempre se ha llevado en valor la defensa de lo público, la defensa de un transporte público mejorado, que esté a la altura del municipio, del crecimiento del municipio, que ha crecido, bueno, de 40.000 a 41.000, ya somos, o sea, se va anotando el crecimiento, y la calidad de los servicios públicos que siempre ha tenido este ayuntamiento, y, bueno, pues, ya no solamente conservarlos, sino que ponerlos en valor y conseguir aumentarlos también. Por otro lado, ¿cómo valora y analiza la gestión del equipo de gobierno? Bueno, pues, ahí ya me pongo ahí un poco más negativa. La gestión, desde luego, que no ha sido como esperábamos en ningún momento. Ellos han decidido gobernar en soledad totalmente. No han cogido ideas, no han empezado proyectos, no han hecho nada. Uno de los proyectos, que eran un proyecto estrella, que eran los huertos urbanos, empezaron a edificarse, a hacerse, se han quedado ahí los parterres, se ha gastado un presupuesto, no se podía hacer porque ya había un informe contradictorio del técnico del ayuntamiento, aún así se siguió adelante, y, bueno, pues, ahí vemos que está, que ahí ha quedado abandonado. Luego, pues, otra cosa es el tema de los pisos de las viviendas de Fernando VI, que, bueno, tenían, se ha cambiado la modalidad de alquiler por un alquiler convencional, como un alquiler normal, y se ha notado mucho, sobre todo, en la duración de los alquileres y en las cuantías. Y, bueno, el proyecto de ciudad, no hemos visto mucho proyecto de ciudad, ha sido una lucha continua en todos los plenos, el tema de la limpieza, de la proliferación de plagas, y, bueno, pues, esto, ahí seguimos, ahí, seguimos con el mismo oeste. En el tema, pues, Caso Plaza España, hemos, ha estado sin acción en ningún momento, no se han cambiado de abogados, no se han hecho contratos menores para un tema tan importante como era este tema, como que era tratar, como era que luchar, intentar luchar por algo nuestro y seguir adelante con todos los proyectos, y nos ha hecho. Y luego, pues, bueno, lo último que ya nos queda, pues, es el tema de los seguros, de responsabilidad civil, que, bueno, pues, pues, nunca hemos sido nosotros, siempre se echa balones fuera y hay que buscar responsabilidades, y también hay que empezar a buscar responsabilidades dentro de uno mismo, dentro de su casa, no siempre echando la culpa a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Y, bueno, pues, eso a grandes rasgos. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de nuestra ciudad en este momento? ¿Qué necesitan los vecinos y qué pueden ofrecerles a ustedes? Bueno, pues, los vecinos necesitan, lo que ya he dicho, ¿no? Necesitan unos buenos servicios públicos, seguir trabajando en ellos, la limpieza viaria, si eso se necesita, ya no vamos a entrar en el tema mosquitos, los temas, esto que es un tema muy recurrente, sobre todo en estas fechas, porque, bueno, es cuando empiezan a venir todo este tipo de plagas, y, bueno, pues, un pueblo más participativo, como creo que ha sido siempre.